En Sudaca conformamos un equipo de periodistas con experiencia en cobertura económica, política y social. Creemos en las libertades individuales y más allá de las inclinaciones políticas de cada uno, tenemos todos un rasgo en común. El cariño por el buen periodismo. Y seguiremos acompañándolos con periodismo libre y en profundidad, pero ahora creceremos como canal. Porque cada cabeza es un mundo, mundos separados en un mismo canal. Es posible con Sudaca. Sudaca TV, lo mejor de cada mundo. Sudaca TV